La reacción de Gabriel Soto Después del video que Bazán publicó en sus redes sociales, donde exhibió cómo Soto le fue infiel con Irina Baeva. Con lágrimas en los ojos, Irina Baeva le manda mensaje a Geraldine Bazán fue así que sin pelos en la lengua. Geraldine reveló que hizo ese video debido a que se enteró que una empresa de representación artística utilizaría a sus hijas para limpiar la imagen de Baeva y Soto. Con estos mensajes Irina Baeva se burlaba de Geraldine Bazán en Instagram. Creo que alguien que es capaz de hacer algo como lo que me hicieron, no podría yo tener la confianza que mis hijas convivan con una persona así. Todas las mamás lo entenderán, ninguna mamá quiere que sus hijas estén al lado de una mala persona, comentó. Con mis hijas no se metan, es todo, advirtió Geraldine Bazán a su archienemiga, Irina Baeva y su ex Gabriel Soto. La guapa actriz también aprovechó para aclarar que Gabriel Soto no le da ningún tipo de pensión, solo cumple con la manutención de sus dos hijas, y dijo que para ella es muy vergonzoso hablar de dicho asunto privado. ¡Suscríbete al canal!